No, ninguno es mejor. Hay que ser idiota para desampear. Vale. ¿Por algún motivo? El cual no llego a entender. Este pavo tenía un hacha. O sea, no ve combate, si no... Si se ve combate, pues bueno. No. De hecho, esta es la espada que yo he utilizado. Con el vinculante. Si, si, si. Con el vinculante. Si, si, si. Si, 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 si. El vinculante. ¿Qué piensas son las mismas? 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 Pero sí, no. Tiene que ductal de líquido. ¿Qué piensas son las mismas? ¿Que piensas son las mismas que sea? ¡Volvirtiendo! Aquí, si, si, si. ¡Vamos a la cara! ¡Vamos! ¡Suscríbete! A ver si me lo escargo ya, yo voy más tranquilo. A ver el oso. Oso-lobo. Vale, no es. Serpiente Serpiente, oso Serpiente, oso Lobo Serpiente Oso Cerro Lobo Yo como siempre he dicho Si no quieres que vaya Para aquí No me dejes entrar Porque si no Yo soy demasiado curioso Yo me reviento Toda la secundaria sin querer No me dejes entrar No me dejes entrar Que se emboca una Tronach No me dejes entrar No me dejes entrar No me dejes entrar Te vas a morir por mi No me dejes entrar No, no, no. No, no, no. Vale. Voy a preguntar justo que cuál es la trampa de... La curiosidad. ¿Lo he guardado? Sí. No. 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 Hola. Vale sí. Ah, termino aquí. He conseguido ya el encantamiento que quería. Lo he conseguido antes Hace una horita ¿Qué tal? ¿Cómo vas? La pobreta Se ha puesto mal Se nota poco Van a revivir unos contras de aquí A revivir tú también Ya que estás A revivir Ese está muy muerto Yo le devuelvo a mi misión a todo el mundo No pasa nada Tú, despierta Ahí está Tú, duerme ¿Ves? No Mierda 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 Que tenga que matar Mierda 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 Por el pelo de un calvo. No estoy. ¡Vale! Vale, cosas de salud. Aquí es donde salió el engendro este. Guardamos rápido por si caso. Por no, por no. No pasa nada. No está. No, no. No, no! Las arañitas... Lo mal que tienen poca vida. Que si, ¿no? Cuérete ya, ¿no? Cuérete ya, ¿no? Coño. La ganzúa... Cuérete ya. Oh, fuck. Oh, fuck. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Vale. Menos mal que guarde. Menos mal que guarde. No. 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 No.